La redacción más disparatada del mundo, siempre había una excusa para cantar. Recordemos al genial Juan Carlos Mesa en una tierna canción junto a sus hijas, en Mesa de Noticias. Director, ¿qué tal chicas? ¿Nerviositas? ¿Nerviosas nosotras? Eso es cosa de grandes. ¿De todos los grandes? No, vas a ver. Papá va a cantar con nosotras y nunca se pone nervioso. Bueno, me parece bien. Señor, el privilegio de presentarlo aquí en este escenario, nuestro benemérito, señor Director. ¿Cómo está usted, señor? Bien, bien, bien. Realmente estoy muy bien, muy contento, muy satisfecho y sobre todo porque estoy con mis hijas, que las adoro, desde luego. Para mí es una gran alegría, tengo un gran sentimiento, tengo una gran disposición y tengo... Sí, el señor dice que además está muy emocionado por esta canción que va a cantar. No, no, digo que tengo el pantalón roto, dice. Bien, va a cantar entonces nuestro director y sus hijas la tierna canción a papá. ¡Ah, papá! ¡Por favor! Jamás se lo puede engañar. ¡Ah, papá! ¡Por favor! Hay que decirle la verdad. Cuando miento mi papá, me mira y piensa que no es verdad. Es como el hombre nuclear, tiene un ojo de aniquiladar, y señalándote con el pulgar, repite su... ¡Ja, ja, papá! ¡Ah, papá! ¡Por favor! ¡Jamás se lo puede engañar! ¡Ah, papá! ¡Hay que decirle la verdad! ¡Ah, papá! ¡Pero por favor! ¡Jamás se lo puede engañar! ¡Sostenido el aplauso! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué bochorno! ¡Voy!